Muy buenas noches, bienvenidos a Punto de Giro, programa de opinión, análisis, entrevistas que tenemos en Telemedellín los martes y los miércoles a las 9 de la noche y que ustedes tienen la oportunidad de ver en diferentes horarios con retransmisión a lo largo de la semana. Hoy en nuestro programa nos vamos para el centro y por eso tenemos aquí en nuestro set a su gerente, Caneca. Hola Marcela, buenas noches a usted, a todos los televidentes de Punto de Giro que nos sintonizan aquí en Colombia o a través de la señal de Internet en cualquier parte del mundo. Claro que sí, una invitada espectacular. Hay un mágico lugar que es un buen punto de encuentro, los invitamos a todos para visitar el centro. Tenemos a su gerente que con luz propia se brilla, bienvenida, buenas noches, ¿cómo está Pilar Belilla? Pilar Belilla, gerente del centro de Medellín, buenas noches, ¿cómo está? Bienvenida a Punto de Giro. Pues con semejante bienvenida, feliz. Además, qué talento, no sé cómo hacen para sacar todo eso en un minutito. Yo estoy mirando, ya dijo brilla, ya le rimó con Belilla, yo ya he aprendido mucho también, no se acabe de imaginar cuánto. Pilar, muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa y en esta época de diciembre. Es muy rico porque nos sirve para todo, nos sirve para saber cómo está la ciudad, específicamente en este caso el centro de Medellín, cómo se está viviendo diciembre, hacer un balance de lo que ya se ha hecho en todo el año, lo hemos hecho en otros programas, pero qué mejor, qué punto de giro para hacerlo y conocer qué va a pasar con el centro de Medellín en 2019. Entonces, como lo decía la música y como lo decíamos al iniciar, los ojos de la ciudad están puestos nuevamente en el centro, ya se vuelve a sentir la frase, vamos a bajar al centro, vamos al centro, camina para el centro. ¿Cómo está en este momento el centro de Medellín, específicamente en esta segunda quincena de diciembre? A mí me parece que es visibilizado, porque no podemos negar que el centro es el lugar más concurrido de la ciudad. Hay una costumbre muy bonita y es que cuando en cualquier municipio de Antioquia, en Bolonbolo, por ejemplo, alguien dice voy a ir al centro, está pensando en el centro de Medellín, no está pensando en el centro de Medellín, es en el centro de Medellín, el que se llama el centro es el de Medellín en Antioquia, y eso lo hace, es que la palabra es total, el centro. Así que es el centro también de Antioquia. Y en diciembre se viste. Sí. Y más en esta oportunidad con esta administración que le ha dado una importancia fundamental, no hay duda de que es un proyecto estratégico de este alcalde, en buena hora, porque el centro estaba un poco a la vera durante, yo diría que tres décadas, mientras los alcaldes miraban las laderas, las comunas, el centro se había quedado ahí. Entonces le llega como anillo al dedo, es una buenísima noticia lo que está sucediendo, y siendo que mucha gente de la ciudad viene al centro todos los días, de todas maneras, venga o no venga, está atento al centro. Eso es lo que le pasó, se puso como en la mira. Yo no digo que se puso de moda, porque le tengo pánico, la moda pasa, y yo no quiero que el centro nunca pase, nunca pasará. Así que está como en el corazón de la gente, la gente lo está recuperando, lo está apropiándose otra vez. Los que no lo tenían apropiado, lo están sintiendo algo muy propio, muy nuestro. Pilar, cuando uno habla del centro de Medellín, uno diría, pues bueno, es un barrio, muchos no saben que es un barrio, pero realmente es el barrio de todos. Pero este barrio tiene una gerencia. Básicamente, ¿qué hace la gerencia del centro? ¿A qué se dedica la gerencia del centro? Hay una, la gerencia nació en el 2000, hace como, mis cuentas son, sí, 14 años, y hay un decreto para nombrarla, y eso pues tiene una cantidad de texto y unas funciones muy específicas. Yo la resumo, y más en televisión. El gerente del centro gestiona, gestiona con los privados, con los públicos, gestiona procesos que de una u otra forma vayan a elevar la vida, la calidad de vida del centro y de sus habitantes, sean los que lo habitan por un rato o son moradores. Gestión en muchos temas, en vivienda, en cultura, es decir, es unir a muchas personas y empresas y entidades que tienen que ver con el centro. La otra es promueve. Uno diría, pero bueno, ya vienen más de un millón de personas diariamente que van a proponer para promover más este centro tan convulsionado y tan lleno de gente y de carros y de pitos y de todo. Pero bueno, hay que promover el centro como todas las vocaciones que tiene. Es un centro comercial por excelencia. Es decir, no hay un centro comercial en Medellín que tenga las características del centro comercial a cielo abierto que es el centro de Medellín. Sí, se consigue de todo. Bueno, tiene patrimonio, tiene 10 iglesias patrimoniales bellísimas, tiene actividad cultural, tiene la mayor oferta cultural de la ciudad, la mayor cantidad de entidades culturales, la mayor cantidad de universidades, la mayor cantidad de colegios, tiene la mayor cantidad de problemas, tiene todo mucho. Bueno, o sea que promoverlo es muy importante porque se promueven los aspectos positivos del centro, que vayan en beneficio de mejorar prácticas que tenemos con el centro, que todos somos conscientes de ellas y que hay que trabajar mucho de eso. El otro es articular, porque todas las entidades públicas, o sea, toda la alcaldía de Medellín, todas sin excepción, tiene que ver con el centro. Es decir, el secretario de Educación tiene que ver con el centro, infraestructura tiene que ver, cultura tiene que ver. Entonces, también un gerente hace que haya como una mayor coherencia entre lo que se está haciendo. A mí me parece que es sensato, hemos tenido distintas gerencias, unas muy exitosas, otras menos exitosas, pero a mí me parece que lo que hizo el alcalde Federico fue darle mayor importancia a la gerencia. Por ejemplo, hoy en día la gerencia se sienta en el Consejo de Gobierno, esa es la junta directiva de esta ciudad y allí se toman decisiones y entonces el centro está vigente ahí, está en la jugada, es muy importante. Dependemos del despacho del alcalde, digo dependemos, gerencia del centro, gerencia de corregimientos, gerencia de la comuna 14, que es más nueva, por la de corregimientos y el centro por dos razones. El centro es el lugar fundacional de la ciudad. Se parece a la ciudad, se parece al país, con lo bueno y lo malo. O sea que también concentra muchas problemáticas y patologías sociales. No bastaría, o sea, se necesita alguien que articule toda esa cantidad de acciones. Y lo mismo corregimientos, cuando sabemos que somos más rurales que urbanos, pues también hay un gerente de corregimientos. Y luego la comuna 14, el poblado, que tiene también algunas complejidades y oportunidades. Muy bien. Entonces esa es la labor. ¿Cómo se preparó específicamente para esta Navidad el centro de Medellín, desde la gerencia del centro, qué se hizo para tener lo que siempre se ha tenido, las tradiciones y las cosas nuevas que ha encontrado la ciudadanía? Sí, articulando. Entonces, por ejemplo, hicimos muchísimas reuniones con actores muy principales. Policía, o sea, cómo vamos a hacer para contener, para mantener el centro vigilado. ¿Cuántas policías más va a tener el centro, que de hecho tiene muchísimos más en Navidad? Bueno, ¿qué pasa con las distintas instancias de la policía, etcétera? Policía, pero además con comerciantes formales, además con comerciantes informales. También, ¿qué es lo que va a pasar en cultura? Porque la gerencia también programa eventos. Pero pues cultura es la que está llamada a ponerle la fiesta al centro. En este caso, se nos concentra la iluminación de Navidad en la zona norte, que no es centro ya, porque vamos hasta Barranquilla. Pero de todas maneras es centro. Entonces también, ¿cómo se va a vincular toda esa cantidad de actividad cultural? El que va a una parte pasa a la otra. Claro, es que pues estamos ahí y es decir, mirando muchos aspectos del centro, la oferta, el comercio, la publicidad, todas esas cosas para saber que podemos tener una Navidad tranquila y también muy exitosa para los comerciantes, porque sabemos, son actores principales, porque también generan empleo, pero también sus ventas del año, el 40% de las ventas del año están en Navidad. Y Navidad para ellos empieza en octubre, porque también todos saben que al centro vienen a surtirse muchos municipios de Antioquia y de otros departamentos. Entonces el asunto comercial es muy importante, el asunto cultural es vital. Y el asunto de seguridad, pues, totalmente importante. Hay un término que se ha tornado, así como decía usted, de moda, lo que se llama descentralizar, pero hemos notado que últimamente la gente se ha vuelto a centralizar. La gente, digamos que está retornando al centro, porque también muchos eventos como los alumbrados, el desfile silleteros, desfile de mitos y leyendas, todo nació en el centro, ¿cierto? ¿Qué está haciendo la gerencia para volver a enamorar a la gente a que se vuelva y diga, no nos vamos del centro que nos saca? No, vamos a ver alumbrados al centro. Exactamente. Muchas cosas. Hay una muy importante, pues, que es la de infraestructura, porque no queda ninguna duda, no tenemos que dar aquí argumentos ni nada, eso está comprobado, que la estética del espacio contribuye a la transformación de los seres humanos, del comportamiento. O sea, todos sabemos de sobra, la famosa teoría de las ventanas rotas, se ha escrito mucho sobre el tema. O de la fachada pintada. Total, uno lo ve, por ejemplo, en Bolívar. Es que yo voy por Bolívar y digo, bueno, va a haber un papel en el piso. De verdad, que es difícil. O sea, la gente más adelante tira un papel al piso. En Bolívar, seguramente que lo hacen, pero está muy limpio. Y uno dice, la gente se está comportando distinto. Es principalmente ese espacio, el espacio público transformado, bonito, arborizado, verde, hace que haya un cambio de comportamiento. Pero muchas otras cosas, por ejemplo, intentamos volver el desfile de silleteros al centro, pero pues es imposible, es que es una cantidad de público que el centro no tiene un lugar que uno diga, por aquí pasa el desfile de silleteros y esta cantidad de gente lo va a ver. Y eso le duele mucho a la gente del centro que no sea el desfile de silleteros. Y los que ya tenían el edificio y la ventana lista de toda la vida, la playa. Es que era increíble. La misma avenida oriental por donde pasó muchos años. En el primer año, por razón de unos gigantes que tenían mitos y leyendas, lo llevaron un poco por la avenida oriental. Y todo el mundo del centro, que ama el centro y que son muy fieles a su centro, pues se molestó. Pero cómo se nos llevan mitos y leyendas y ahí mismo otra vez a ponerlo por donde siempre ha pasado. Entonces hay una cantidad de actividades que hace que el centro sea muy atractivo y para venir. Pero hay una que a mí me parece importantísima. A mí me gusta mucho que haya nacido la Alianza Cultural por el Centro. Yo estoy segura que tendrá larga vida, porque es un acuerdo en donde está todo el mundo, el Estado, la Alcaldía, el alcalde firmó, las entidades oficiales, pero también están los particulares, los teatreros, los músicos, los artistas, las entidades grandes, pequeñas, el Banco de la República o un restaurante pequeño del centro. Muchas personas, 70 en total, hemos firmado la Alianza Cultural por el Centro. Y eso hace carrera. Es que lo que se hizo ahí fue llegar a la magia de trabajar juntos. Cuando nos mostramos unidos, somos súper potentes. Y de ahí nace Camina para el Centro, que ya lleva nueve eventos. Nueve versiones, sí. O sea, es una bestialidad. Pues cuando sumamos la cantidad de oferta cultural que se ha hecho ahí, uno dice, ¿cómo lo logramos? Es que es demasiado, pero ¿qué pasa? Que si hay 70 entidades culturales, 60, 40, y cada una pone tres, cuatro actividades de las que hace, el paquete que mostramos es brutal. O sea, en Camina para el Centro uno llega y tiene programa todo el día, hasta por la noche. Desde lo académico, la música, en fin, hasta salsa. Entonces, también ha sido un elemento que nos ha ayudado mucho a promocionar el centro. En Filar, como en todo, hay unos lugares que siempre se vuelven referencia, la gente los visita, se promocionan, están en redes, en fin, los mismos medios de comunicación tienden a mencionarlo siempre. Pero qué rico que estando con usted aquí, tenemos la oportunidad de conocer de pronto algunas calles, algunos puntos en los que nos dijeran, mira, este, por ejemplo, nunca se menciona, esta callecita nunca se menciona. Y si mira todo lo que se hace aquí, casi que como a defender y ser la voz de los que de pronto uno no mira al lado del centro. ¿Cuáles son esos sectores del centro que deben ser muchos, que pueden ser un punto clave para visitar, por ejemplo, en estos días? Hay unos imperdibles. Los imperdibles son muy... Los imperdibles son imperdibles. Sí, imperdibles. Pero unos que aprovechemos hoy y les digamos, estos son culturalmente que no se pueden perder, o son más nuevos, o son más... Tienen algo diferente. Sí, porque también lo que se está haciendo, como tenemos 79 edificaciones patrimoniales declaradas, y muchas otras que están sin declarar, le hemos puesto mucho... El plan de desarrollo nuestro nos pide que trabajemos en memoria, patrimonio y tradición. Tres cosas que no son lo mismo y son muy importantes. Entonces, por ejemplo, Pascasia. La calle Pascasia, la carrera. Carrera o calle, soy mujer, no tengo... Pascasia, ha sido una calle súper tradicional, pero alguien puso la casa, la Pascasia. O sea, cogió una casa de esa calle y la volvió un sitio cultural. Por ejemplo, a eso me refiero, ir a la Pascasia. A ese hay que ir, tiene programación por cantidades, se encuentra en internet en todas partes por donde uno busque la Pascasia. Han hecho un esfuerzo inmenso, también son de la Alianza Cultural por el Centro, tienen música, tienen rumba, tienen exposiciones de arte, o sea, uno puede ir a la Pascasia a cualquier momento del día. Eso es un imperdible. Hay una callecita que no pasan muchas cosas ahí, si no las programamos, pero que es muy linda, que es la calle Cervantes. Una callecita estrecha, pues... ¿Ese está cerca de qué? Está en... ahí está el Instituto de Bellas Artes. Ah, bueno, entonces esa es hacia arriba, listo. Bueno. La playa Pascasia Cervantes y la casa Pascasia. Pero como sitios, montones, es decir, basta uno buscar simplemente en internet. Las casas de teatro que hay en el centro son muchas, muy buenas, algunas con muchísimos años de tradición y de conocimiento. Y están programándose permanentemente. Es decir, yo puedo garantizar que hasta el 23 de diciembre hay eventos todos los días en el centro. Hay otro que siempre ha sido y muy importante, pero que ha adquirido una vigencia especial y vienen buenísimas noticias con esa zona, y es San Ignacio. El conjunto patrimonial de San Ignacio. Confama está haciendo un esfuerzo inmenso para que su claustro esté programado permanentemente. La Universidad de Antioquia está unida en mi generación, que es bastante atrás. Para nosotros, cuando yo estaba en el colegio y en la universidad, el Paraninfo era un sitio importantísimo. Y de pronto las puertas de ese edificio que llamamos Paraninfo, pero que se llama San Ignacio, no se cerraron, sino que eran medio cerradas, tenían un vigilante ahí. Sí. Y la Universidad de Antioquia, pues dice, cualquiera que pase, mira y dice, ¿será que puedo? ¿Puedo o no puedo? Claro. ¿Que habrá? ¿Me regañarán? ¿Y los turistas son felices yendo a lugares así? Si uno está en otro lugar, va a las universidades y a esos lugares. Y la verdad. Y aquí no estaba completamente abierto. O sea, como es así, como... O sea, lo primero, el vigilante en la puerta, ya uno dice, no, este hermano. Sí, esto aquí lo están custodiando de algo. Debe haber un perro bravo ahí, que miedo entrar. Entren. Uno entra ya, puede no haber nada. Ya tenemos eventos con mucha frecuencia, con la Universidad de Antioquia, con la gerencia del centro, en fin. Pero entren, entrar solo al interior de ese edificio, ya es una experiencia. Además, como el tranvía le quitó toda esa cantidad de buses, desquepitados. Entonces, a veces uno dice que... Porque el centro es ruidoso, desafortunadamente. En eso hay que seguir trabajando sin parar. Pila, pero que el centro no es ruidoso. No, sí hay. Yo creo que somos exageradamente ruidosos. Nosotros no sabemos oír la música si no estuvo. El de Guay es muy, muy, muy agradable. Y el pito, y bueno. Pero ese sitio es algo... Es que el patio, no, además tiene biblioteca, tiene una librería extraordinaria. Y solo sentarse un rato en el patio es agradable. O sea, hay muchos sitios. Hay muchos restaurantes que están medio escondidos en las calles, por ejemplo, de Bolivia, de Córdoba. Bueno, uno puede entrar a muchas partes del centro. La gente no sabe. O sea, puede entrar a Bellas Artes, puede entrar a muchos edificios que no está limitada la entrada. Que creo uno que porque no está matriculado, porque no está haciendo algo ahí, no puede pasar. Y realmente están abiertos. Claro, ¿puedo entrar? Sí, claro, sí. ¿A qué viene? No, a mirar. A mirar, a tomar una foto. Queríamos empezar de esta parte con esta tradición, con esta cultura, porque precisamente es eso. Muchas personas van al centro, van a los puntos específicos, a los de siempre, o bajan, hacen la compra y no saben que puede ser el programa de todo el día. Vamos a hacer una primera pausa. Estamos con la gerente del centro de Medellín y al regresar en punto de giro, vamos a hablar sobre toda esta transformación a nivel de infraestructura. Todo lo que se ha hecho, todo lo que se ha construido, todo lo que se ha renovado, toda la transformación que ha tenido el centro de la ciudad de Medellín. Recuerden escribir sus comentarios, numeral punto de giro.tm. Ya regresamos. Estás viendo Punto de Giro. A iglesias y hospitales desee la oportunidad de ver la transformación que tiene nuestra ciudad. Todos bajemos al centro, que allá ninguno se pierde, porque el cemento cambió y ahora el centro es más verde. Estamos con Pilar Belilla, gerente del centro, conversando acerca de toda la programación, la transformación y todos los logros y retos que vienen para el barrio de todos. Recuerde que usted puede participar en arroba telemedellín en Twitter, igualmente en Facebook y con el numeral punto de giro.tm. Ese tm es de telemedellín. Bueno, entonces, Pilar, veíamos esta parte cultural antes de salir a este corte. Hablábamos de toda la tradición. Sigue vigente el centro de Medellín, sobre todo en esta época navideña. Pero entre otras es porque hay muchos lugares ya renovados. Hay más peatonalización, muchos menos carros. Hay más verde, como lo decía la canción. Entonces, ¿por qué no empezamos por el Paseo Bolívar, que sin duda está hermosísimo y tiene una gran inversión de parte de la administración municipal y una gran apropiación desde la parte cultural del centro? Marcela, recordándole a los televidentes que el Paseo Bolívar es ese que lleva el viaducto del metro, es esa calle que conduce todo el metro de Medellín. Entonces, ese se transformó. Se volvió desde San Juan hasta San Antonio. Así es. Sí, crecieron los andenes. Es un poco extravagante como deben ser las ciudades. Extravagante. Ricas, famosas y extravagantes. La idea es que es un tejido y el Paseo Bolívar cose. Es muy importante el Paseo Bolívar. Siempre digo que un gran inspirador de esta transformación fue Luis Fernando Arbeláez, que tal vez para mí es una de las personas que, bueno, que es un gran urbanista, pero conoce muy bien el centro. Ahí los tenemos los andenes creciendo y la gente caminando. Y las ciclorrutas. Hay gente que le ha puesto palitos y una cabullita como un cerco al jardín. A mí eso me parece el gesto más hermoso de esto me pertenece, yo lo voy a cuidar. Esto es apropiación. Porque el lenguaje es no poner cercos, en el sentido de que vamos a aprender es a no pisar. Pero es tan bonito que algún comerciante dice no, me van a dañar este jardincito. Y ustedes ven algunos que tienen un cerquito de cabulla. Pero simplemente uno lo puede pasar. Como delimitando para que no lo dañen. Muy bonita. Entonces, este Paseo Bolívar teje en algo que Luis Fernando también nos inspiró de un tejido de calles históricas. El centro no se está renovando como inventándose de una ciudad nueva. Es el mismo centro de siempre. Ojalá pudiéramos tener los patrimonios que perdimos. Ya no los tenemos. Miramos para adelante. Pero este Paseo Bolívar empieza a cruzarse con otros lugares. ¿Cierto? Pasa uno por Boyacá y ve que hay una transformación también en Boyacá. Acuérdense que era bastante caótica. Hoy tiene jardines, tiene árboles. Tenemos contabilizadas las sombras. No me acuerdo la cifra. De sombras que va a tener Medellín en unos poquitos años. Porque la mayoría de los árboles que se están sembrando pues tienen tres años, cuatro años. Entonces muy pronto va a haber sombra también. Entonces se cruza con Boyacá. Llega. A mí, perdón, te interrumpí. Pilar me dio como rabia. Me dio como rabia, lo confieso. En uno de esos comentarios que hace la gente que tiene todo el derecho pero que a veces son muy malintencionados y decían, allá no sembraron árboles, están sembrando maticas. Y yo decía, pero es que hay que esperar a que crezcan. Pues es que unos fueron trasplantados y vienen directamente del jardín botánico de otras y de otros lugares como nos lo han contado también en nuestros programas. Pero hay cosas que hay que darle tiempo al tiempo. Sí, un proceso. Y es un proceso. Y nada de maticas. Son árboles que están con todas las condiciones para que sean los grandes dadores de sombra en un futuro cercano. Cuando yo trabajé en el jardín botánico que me dejó unas lecciones que no termino de valorar, especialmente Álvaro Cogoyo que es una persona extraordinaria. Y él nos enseñó porque nosotros empezamos a sembrar la ciudad en gobiernos anteriores y ahí nacieron los jardineros de Medellín. Entonces empezamos a sembrar y normalmente el funcionario, el alcalde, pues quiere ver rápido el árbol. Y alguna vez fuimos con Álvaro Cogoyo al Consejo de Gobierno y él les decía a los secretarios y al alcalde, miren, es tan importante verlo crecer como verlo, o sea, el proceso es desde que está pequeñito. Y les pongo un ejemplo. Nosotros cometimos un error con todas las de la ley y se trasplantaron las ceibas que están al frente, en el andén del Museo de Antioquia. No progresaron. Mírenlas. Y ya tienen casi, tienen más de 20 años porque ya llegaron, creo que de 6 años. Y no progresaron porque por el tamaño en que se trasplantaron. Porque es que uno nace de un día, uno nace de 3 años. O sea, la idea para los que han criticado eso es que es tan bonito pasar uno por una seibas y decir, ay, yo la vi sembrar y me tocó verla crecer. O sea que no nos preocupemos. Pero además, hay un componente bellísimo, gran parte de la inspiración de este jardín que es de Nicolás Hermelín que hizo una réplica porque hay gente que dice, ay, pero es que son muchas plantas unas encima de las otras. No, él está haciendo una réplica de nuestra naturaleza, de nuestra flora que es colorida por aquí. No se pueden sembrar muchas plantas de flores muy delicadas, pero es que ahí lo que hay es color. Tanto que ahí hay hospederas para mariposas, nutricias para mariposas, por eso estamos viendo mariposas, porque ahí comen, ahí nacen. O sea que lo que se hizo fue una réplica de nuestra naturaleza. Entonces, miren, estamos hablando de los corredores verdes. También van cruzando, por ejemplo, la Avenida Oriental. Cuando vas por Bolívar llegas a la plazuela Nutibara, te encuentras la plaza Botero. Entonces, es una cantidad de, un tejido de corredores que van uniendo también patrimonios. O sea, muy pronto vamos a caminar del Museo de la Memoria y el Pablo Tobón Uribe, derecho por una playa más arborizada, más peatonalizada. Yo sé que la gente se va a enamorar de la playa. Les va a encantar. Habrá problemas claro. ¿Tenemos venteros informales? Sí, muchos. ¿Dejamos crecer el problema? En exceso. Pero ahí vamos. Es que el mundo no se hizo en una hora, se hizo en siete días. O sea, ahí vamos. Esto va implementando y va convenciendo a la gente como de una nueva mirada de su centro. Entonces, la verdad es que es un tejido de corredores y son muchos. Nunca había, se habían hecho 53 obras en una sola administración en un solo lugar. Es que es una, es decir, para mí es el primer alcalde en la historia que le pone un empeño tan grande al centro de la ciudad. Porque es que el Corredor Verde, además de brindar paisajismo, lo que pretende también es mitigar el ruido, el calor, la contaminación. ¿Es así? Claro, claro. Es decir, los árboles no se encargan totalmente de la contaminación. Por aquí ha pasado también nuestro secretario de movilidad y habrán hablado que baja la temperatura alegra la vida y no hay como una sombra. Total. Es que caminen por Amador, pasan por el frente a la Plaza de Cisneros, yo no la llamo Plaza de la Luz, no le cambio el nombre a algo que más de un siglo se llamó Plaza Cisneros. No pudiste con el cambio. No, no, es que me parece que no está bien porque es que a un pueblo no se le puede borrar su historia. Es muy linda la obra, pero está en la Plaza de Cisneros. En la Plaza de Cisneros hay un momento de la luz. Caminen por Amador y llegan detrás del edificio Carré que hay árboles. Inmediatamente la temperatura baja por ahí tres grados. Es que además es agradable, uno dice, ¿qué pasó? Veníamos calcinados y de pronto entramos a un sitio de árboles. Es muy importante lo que se está haciendo en la arborización. Como le decías, Pilar, son 53 obras para la transformación, una inversión que tuvo un costo, ha tenido un costo hasta el momento de 410 mil millones de pesos en la Comuna 10 de Medellín. Nos dimos a la tarea de salir a la calle, conversar con la gente y preguntarles a los ciudadanos de las obras que están transformando el centro de Medellín. ustedes cuáles destacan. Esto nos dijo la gente. Yo destacaría la obra que están haciendo entre la playa y Junín, o más allá abajo que es la avenida Primero de Mayo. ¿Por qué motivo? Porque es que eso le ha dado un cambio muy, como le digo yo, muy halagador a la ciudad. Me parece que es una forma transitable donde hay más espacio. Me parecen todas las obras muy buenas, pero destacó Junín porque puede pasar uno tranquilamente, mirando, sin problema. Destacó mucho el Paseo Bolívar porque es una obra que quedó súper bonita, es una obra donde los peatones pueden cruzar adecuadamente, sin ningún problema y también me gusta mucho porque de todas maneras es una parte donde ha envejecido mucho la ciudad. Me parece muy bonita la de la avenida oriental, que son los corredores verdes, súper bien porque se le da más vida al centro. La del Paseo Bolívar quedó muy bonita, quedó con muy buen espacio para los peatones, todo quedó muy bien organizado. Los corredores verdes porque, o sea, pusieron arbolitos en vez de esas pirámides y eso es más bueno para este medio ambiente que está tan contaminado y todo, con los buses. Yo destaco la del Paseo Bolívar que arranca desde la zona de San Juan y llegan prácticamente al Parque de Río, se conjuga con el Parque de Río y realmente muy bonitas para deleitar no solamente el caminar sino la retina. Bueno, ahí tenemos a nuestros ciudadanos, Junín, el Paseo Bolívar, Avenida Oriental y lo que veníamos hablando, la gente que busca espacio, espacio para caminar, la sombra, la tranquilidad de que no va a pasar un carro por encima si está uno caminando o está uno con unos paquetes o con los hijos, en fin. O con los niños, sí. Definitivamente esa tranquilidad la gente la está leyendo como es. Sí, seguridad. Yo pienso que sin ser el problema más grave del centro, sí oculta el que más nos debe preocupar. El desorden en el espacio público hace que las bandas, los bandidos, que claro, también tienen sede en el centro, es que es el centro de todo, se camuflen. Entonces, la ciudad tiene ahí una deuda, tiene, para mí, 30 años de haber solucionado la contingencia, que no debe ser así y no el problema. O sea, la contingencia, bueno, arreglen eso ahí, cambien eso, saquen esos menteros, no es el problema. El problema es social y grande, y no es solamente de nosotros, no solamente de Colombia, también es de muchos países. Entonces, yo creo que lo que está haciendo el alcalde Federico es enrutando el centro, como, señores, hay que ponerle atención a esto, porque no una sola alcaldía no soluciona todos los problemas, pero está sentando unas bases de orden sin perder la gracia, porque hemos sido muy cuidadosos de estar interviniendo sin que dejemos de ser antioqueños. O sea, uno podría decir, bueno, todos los letreros iguales, no, como cada uno es, o sea, tenemos una manera de hacerlo y esa manera forma parte de nuestra historia y de nuestra tradición. Y yo no sé qué pasa a veces cuando todo es muy igual, la gente ya no lo mira, ¿cierto? Cuando ya dicen, todos los letreros son iguales con el mismo patrocinio y la misma letra, uno dice, puede ser este o puede ser el otro, ya no miro más. Eso es como clave, ¿cierto? Nosotros colgamos mercancía, en Guayaquil se cuelga mercancía del techo, de las puertas, eso me parece bien, es una forma. Eso hace parte de la idiosincrasia y de la exhibición del producto. Claro, y se parece a nosotros, lo que no debemos hacer es poner la mercancía en el andén, eso sí no lo debemos hacer. O sea, nosotros, ¿cómo llamamos la atención de la gente? No lo podemos hacer con perifoneo. Algunos comerciantes del centro dicen, a mí me ha dado resultado toda la vida. Nosotros les decimos, toda la vida, pero es que ahora el comprador es diferente, el comprador se enloquece con un micrófono en el oído que no lo deja ni pensar en qué va a comprar. Tenemos que evolucionar en algunas cosas, hay que bajarle el ruido al centro. Entonces, espero que no perdamos la gracia. En estos días iba por Bolívar precisamente y veo un Papá Noel, un señor mayor que estaba trabajando de Papá Noel. Entonces, yo entré al almacén y dije, ¿quién es el dueño de ese almacén? Y entonces, me lo llamaron, yo iba con mi carnet, entonces, dice, nada, esta señora vino a molestar. Y le dije, vengo a felicitarlo porque usted está llamando la atención de sus clientes sin molestar a nadie. Yo dije, no, esto no es nuestra idiosincrasia, pensé que lo iban a regañar. Un Papá Noel que tiene una campanita, pasamos, lo miramos y entramos al almacén. No tenía que tener un micrófono durísimo, diciendo cosas que ni entienden ni qué le están diciendo. O sea, que hay ya un cambio de mentalidad. Hay unos que se resisten a apagar su micrófono. Podemos hacerlo de dos maneras, diciéndoles que es mejor cambiar o poniéndoles una multa. Incluso hay uno que cerrarle el almacén siete días en Navidad. Sería la locura. Pero ahí vamos. O sea que, por eso digo yo que el alcalde Federico lo que está haciendo es enrutando el centro como hacia una nueva mirada. O sea, decimos que no estamos, estamos transformando el centro, es cierto, pero que no lo estamos recuperando porque la palabra recuperar, todos decimos, pues ahí está, que vamos a recuperar. Pero sí hay una recuperación. O sea, queremos quitárselo a los bandidos, arrebatárselo, recuperarlo, recuperarlo de los que están haciendo prácticas que no son buenas, como por ejemplo tener mil pares de zapatos en un andén. Es que eso no puede estar ahí. O sea, una cantidad, sí tenemos una especie de recuperación. ¿Ha visitado usted el centro de Medellín en esta Navidad, en este segundo último trimestre de 2018? Queremos que nos ponga sus comentarios en numeral.giro.tm. Hoy estamos hablando precisamente del centro de Medellín con la gerente del centro, Pilar Belilla. Vamos a hacer una segunda pausa y ya regresamos. Estás viendo Punto de Giro. El centro de Medellín tiene su transformación y es porque los ciudadanos hoy tienen apropiación. Pero de todas maneras el cambio no es tan sencillo y que nos diga Pilar ¿qué es eso del rastrillo? Estamos con Pilar Belilla gerente del centro y hay algo que nos llama la atención es el nombre del rastrillo que uno piensa que es para barrer lo que utilizan los jardineros pero en el centro ¿qué es eso del rastrillo? La idea es crearle como novedades un rastrillo es lo más antiguo de la humanidad pero novedades. Por ejemplo la plaza de Cisneros no ha conectado bien con la comunidad o sea muy pocas personas se sientan en la plaza y es muy bella esa es una obra de arte bellísima ha ganado varios premios internacionales y hay que darle vida tenemos un sanalejo entonces pensamos tengamos un rastrillo viene de rastro es la venta de vejestorios de artesanía de perdón de antigüedades de cosas usadas pero además tenemos un problema social grande en el viaducto del metro donde están lo que llamamos los quincayeros que por ejemplo en el último rastrillo tuvimos tres de allá que venden cosas viejas a veces que vienen hasta de la basura y también la idea es hacer que ellos dignifiquen su trabajo es muy importante vender cosas usadas porque eso estira la vida de este pocillo que todavía por qué no si yo ya lo usé y ya no lo quiero usar más otra persona lo puede usar entonces nos imaginamos para la plaza de Cisneros un rastrillo o sea un mercadillo especializado en cosas usadas e inclusive en antigüedades en segundas en buen estado en ropa vejeros es que si una persona que vende ropa vieja no pone un no tira al piso un mundo de ropa sucia sino que la lava esta chaqueta le pone una flor aquí roja de pronto bien original bien linda otro pase dice me encanta esa chaqueta es que eso se puede pues es bonito y extendemos la vida de los objetos y van a esos lugares que aprovechan y van a esos lugares que se recuperan pero además a mí me parece siempre y se está trabajando en el tema es algo a largo plazo que la ciudad debe tener un sistema de mercados de mercados en todas las comunas debe haber un mercado un mercado popular oficial donde la gente va a comprar caminando o sea que yo camine 5 cuadras 3, 10 y pueda comprar las cosas para hacer mi almuerzo y dentro de ese sistema la alcaldía tiene muy bien montado el tema de mercados campesinos mercados de artesanos emprendedores entonces y va muy bien y tiene muchísimos si en las plazas suceden de esas cosas también tenemos una fuente de ingresos para una cantidad de gente contémosle un poco a los televidentes también Pilar que es el proyecto Centro Parrilla que permitió la renovación en redes del centro con construcción de andenes en 65.700 metros cuadrados si es que no es de esas cosas que decimos los antioqueños pero es verdad somos los primeros en Colombia yo no sé que tanto en América Latina que le cambiamos el alcantarillado todas las redes al centro histórico pues seguramente hay ciudades que tienen muchísimos problemas de alcantarillado en su centro porque tienen muchos años porque ya están dañados porque ya no dan más estas empresas públicas nuestras que son una maravilla se dan cuenta que si abren esto a zanja abierta son millones de toneladas de tierra y si se hubiera hecho así el centro colapsa o sea hay si los comerciantes del centro que quiebran y lo hicimos con robótica es que somos somos pioneros somos ejemplos entonces la gente si había un hueco muy grande en un sitio y la gente decía pero que están haciendo llevan meses en ese hueco trabajan y uno no ve tranquilo era que por debajo de la tierra iban las máquinas rompiendo y poniendo nuevo alcantarillado pues cuando yo vi eso me quedé descristada que significa eso que se arregló primero por en el subsuelo y ahora si vamos al centro es decir a la quebrada santelena que algún día se destapará yo sé ya lo hemos dicho como en tres una deuda esa va a llegar un día eso llega se le quitaron todas esas aguas negras aterradoras que la hacían un sitio aterrador eso lo hizo centro parrilla pero además no hicimos solamente eso todas esas aguas se encauzaron y van a aguas claras a la planta de tratamiento o sea que es perfecto a mí pues yo me siento súper orgullosa de mi ciudad por el tema de centro parrilla me parece que es algo para salir a a presumir Pilar pues precisamente para poder seguir presumiendo hay una pregunta que tienen los televidentes vamos a ver mi pregunta para el panel es qué estrategias se están adelantando para que nosotros los ciudadanos nos apropiemos y cuidemos las obras del centro de Medellín bueno qué decirle a ese televidente que pregunta qué seguir haciendo por el centro de Medellín para que nos apropiemos y sigan las estrategias de recuperación e intervención del centro que continúen yo no creo que haya pues que no pare digamos con una administración sino que me supongo que eso debe haber un plan para que continúe sí yo creo que no hay nada que hacer contra el deseo de un alcalde que decide hacer una cosa pero no creo que haya un candidato que vaya a ignorar el centro porque si hay una obligatoriedad y es que la comunidad se enamore o sea ya la comunidad Medellín está encantada con lo que está pasando en su centro entonces no llegará un alcalde y decir no yo ya centro no me ocupo más porque quedan muchas cosas para ocuparse del centro en cuatro años no podemos mejorar lo que hicimos un deterioro que hicimos en 30 claro el televidente también preguntaba qué hacer para cuidarlo para que la gente de Medellín los cuide cuide el centro de Medellín importantísimo porque como es el barrio de todos muchas veces pasa que puede ser el barrio de nadie el de uno no lo cuida pero este que es de todos que otro lo cuide entonces hay una corresponsabilidad muy grande y la hay una responsabilidad grandísima para los moradores y para los empresarios que trabajan en el centro con todos los temas con sus fachadas que cumplan la norma con su manejo de residuos sólidos es importantísimo con su comportamiento con la música en fin y el ciudadano común que sienta que el centro es nuestro orgullo y que ese es el barrio de todos y que no va a ir al centro a dañar lo que no haría en su barrio o sea que la corresponsabilidad la disciplina el parqueo donde es no, no es que es un minutico no, no puede parquear ahí o sea el incumplimiento de la norma sistemático que es impresionante yo nunca pensé que fuera tan grande o sea todos conocemos nuestra ciudad y nuestro centro y nuestra manera de actuar pero yo nunca pensé que fuéramos tan incumplidores de la norma es que es impresionante esa es la parte que le corresponde al ciudadano Pilar cuando uno ve a una persona que está en una gerencia que tiene una obligación con el trabajo y con los objetivos que le ponen pero que habla con tanto amor y que se iluminan los ojos y de esta manera a quien no le da ganas de ir al centro muchísimas gracias allá vamos a estar vamos a mirar vamos a medir a los ciudadanos a ver cuánto en realidad se siguen apropiando de ese centro de Medellín y seguramente va a haber muy buenas noticias para el 2019 con el centro de la ciudad y aquí en punto de giro te vamos a tener muchísimas gracias una feliz navidad y un feliz año lo mismo para ustedes y para los televidentes claro un centro reverdecido y con más seguridad porque el centro es el espejo de una buena ciudad con obras e intervenciones que de verdad yo admiro nos vemos el año entrante en otro punto de giro ¿qué quiere decir que aquí no vamos a trabajar más de este año? ¿qué quiere decir que aquí no vamos a trabajar